Para colocar el firmware nuevo dentro de la tarjeta de memoria para la cámara vamos a hacer el siguiente paso primero descargamos el archivo Una vez descargado lo llevamos a la pantalla principal y ahora como están exactamente las instrucciones puestas abrimos este documento no vale, esto es solamente un documento de información lo que nos interesa es este este lo sacamos, lo ponemos al lado cerramos y renombramos así una vez hecho esto sacamos la tarjeta de memoria de la cámara formateada y la batería cargada a tope la colocamos abrimos y colocamos el firmware dentro de de la XTC una vez dentro expulsamos expulsamos retiramos la tarjeta donde está metida la metemos dentro de la cámara ponemos en marcha ponemos en marcha la tarjeta y lo dejamos un rato hasta que se cargue el archivo cuando se ha apagado ya está listo ahora ya está lista sacamos la tarjeta sacamos la tarjeta de nuevo y la tenemos que formatear otra vez borrar el archivo formateamos directamente al ordenador pues ya está eso es todo y la tarjeta de nuevo y la tarjeta de nuevo y la tarjeta de nuevo y la tarjeta de nuevo